¡Entusiasmo! ¡Entusiasmo! Mi estimado Robinson, muy buenas noches y muy bienvenido. Muy buenas noches, don Jorjito, de verdad que sí. Bueno, quiero mandarle un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo. Un gran feliz año y disfruten este hermoso concierto. De verdad que sí, vamos a disfrutarlo al máximo y gozar este fin de año. Dos horas cincuenta y un minutos nos separan del año nuevo. ¿Qué le parece? Esto ya se va a acabar, ya se va a acabar. Se va a acabar este 2020, ¿verdad? Y este, mejor dicho, el otro año va a ser, mejor dicho, uno de los mejores años que siento que va a ser el mejor de los años que vamos a disfrutar al máximo estas alegrías. Cinco centavitos, una canción de Héctor Ulloa, el fallecido compositor y actor colombiano. Una versión estupenda hacia Robinson, ¿verdad? Claro que sí, Jorjito. Entonces, adelante, Robinson Silva y su agrupación musical hoy en la gran fiesta de los hogares colombianos. Muchas gracias, de verdad. Quiero compararle a la vida cinco centavitos. Tienes la vida cinco centavitos. ¡Eso es lo que tiene que hacer, ya se va a 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 hacer y ya se va a hacer. Aunque me invade la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad, quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me invade la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Nueve de la noche, once minutos, faltan dos horas y 48 minutos para que llegue el 2021. Bueno, los colombianos le decimos adiós al 2020, un año en el que la historia nos ha puesto a prueba en nuestra propia humanidad. Un año en el que la misma naturaleza nos ha recordado qué es lo realmente importante, en el que aprendimos el verdadero valor de un abrazo o de un beso. Así es que con esta música romántica, con estos temas que nos ha traído Robinson esta noche, pues pensemos en el amor. Adelante, Robinson Silva. Muchas gracias, Borjito, con muchos sentimientos de verdad, para todas estas personas que están disfrutando estas canciones de ayer y hoy, que nunca pasarán de moda. Y esto dice... No puedo verte triste porque me mata Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indisible sin tu envistecer No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos mal Música Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Como del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Como del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Gracias por estar aquí esta noche Hoy más que nunca hay que celebrar el final de este 2020 Y darle la bienvenida al 2021 Con toda la fe que todo va a estar mejor Estamos dejando atrás un año lleno de retos, dificultades y oportunidades Ahora es el momento de levantar la frente Y salir adelante juntos Son las nueve de la noche, 16 minutos Transmisión en vivo y en directo del canal RCN Música romántica a la manera de Robinson Silva El hombre de Gigante Huila Claro que sí, Jorjito Un saludo de verdad para mi tierra Gigante Huila Toda la vereda, ya alto tres esquinas De todos los departamentos de Huila Y toda la gente, toda la gente de mi tierrita De Colombia y de todo el mundo que nos está viendo Mi familia, con mucho sentimiento Mi familia Silva, disfrute esto Viejitos y mis hermanos, de verdad que sí Con esto que dice Así muchachos Para qué se quiere tanto en esta vida Si querer o no querer siempre es igual Si nos entrega una mujer con alma y vida Tarde que temprano amargamente ha de llorar Para qué se quiere tanto, para qué Si el amor y falsedad es ilusión Que nos hacen llorar y padecer Que nos enferman muy ligero el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir De qué sirve entregarse con locura Si un papo se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Haga llorar, guitarra Siento ese sentimiento Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir De qué sirve entregarse con locura Si un papo se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Son las nueve de la noche, diecinueve minutos Transmisión en vivo y en directo del canal RCN De la gran fiesta de los hogares colombianos Colchones Dormiluna Desea a todos sus clientes Empleados y colaboradores Una feliz navidad Llena de salud y prosperidad Un saludo especial para el ingeniero Yevraíl Cuadros Al doctor Diego Córdoba Y al doctor Juan Antonio Pungilupi Pungilupi Ejecutivos de Colchones Dormiluna Calidad cómodo Ninguna No te rindas Solo así podrás alcanzar tus sueños Falta ¿Cuánto tiempo faltan? Dos horas treinta y nueve minutos Para que llegue el año dos mil once En RCN en el dos mil veintiuno Vamos con toda Y a esta noche en la gran fiesta de los hogares colombianos También vamos con toda Con toda la música romántica De Robinson Silva Adelante Bueno, Jorjito Esto se va con mucho sentimiento Como siempre lo digo Y con todo el corazón Claro que sí Para toda la gente Que le gusta ese romanticismo Y esas letras Que van sobre el tiempo Y esto dice Mañana me voy de aquí Lejos y no volveré Tan lejos para que nunca Tú puedas volverme a ver Tan lejos para que nunca Tú puedas volverme a ver Mañana voy a partir Tal vez sé que lloraré Aunque el dolor sea muy grande Atrás de un caso daré Aunque el dolor sea muy grande Aunque con el corazón Pensaste que nunca, nunca De mí tú vas a olvidar Aunque el dolor sea muy grande Aunque el dolor o coche el alma De que llala no estará El tiempo lo borra todo Ya nunca podré olvidar Aunque el boom era en el intento Nunca voy a volver regresar Y como dice Posada Con mucho sentimiento Mañana aquí no estaré O tu amor te llegará Alguien que sepa quererme Y quieras volverme a amar Alguien que sepa quererme Y pueda dejarse amar Te voy para nunca verte Y así volvete a olvidar Aunque el viento no hay en el alma Mañana sí no estaré Aunque el viento no tiene alma Ya mañana no estaré Pensaste que nunca, nunca De ti yo me voy a alejar Aunque muera por no verte De mi tuya no estará El tiempo lo borra todo Ya nunca podré olvidar Aunque muera en el intento Nunca voy a regresar Nunca voy a regresar Dos horas treinta y cuatro minutos Nos separan del año dos mil veintiuno Nuestro propósito es el de pasar con ustedes Una noche inolvidable En compañía de nuestros artistas Rodeados del afecto y la solidaridad De nuestro pueblo Ese pueblo admirable Que crece en la adversidad Que no desmaya Que no pierde la fe Que sigue construyendo Su destino Con imaginación Y audacia En RCN En el dos mil veintiuno Vamos con toda Robinson Silva Sí, 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 Jorsito Vamos con toda Con muchos sentimientos ¿Verdad que sí? Y con esto que dice Suelto, Mara, esto Dice así Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nito Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a escurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Pobrecito que perdió su nito Sin hallar abrigo En el piendaval Amor Sin delito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nito Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Caminar y caminar Ya comienza a escurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nito Sin hallar abrigo En el piendaval Amor Amor Senderito del alma Amorcito que perdió su nito Que vives en mi corazón Amorcito que perdió su nito 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 Que perdió su nito A distancia Tiene una energía bastante grande Que yo sé que al hacer de lejos Siento esa Nito Pero ustedes tienen que hacer El conteo regresivo De acuerdo Entonces conteo regresivo Para la patadita de la buena suerte A distancia Porque él lo ha solicitado el artista lo ha pedido él quiere que le demos la patadita de la buena suerte que sea la última de este año 2020, conteo regresivo cuatro tres, dos uno ahí va la patadita de la buena suerte para Robinson Silva eso hombre Robinson ¿quieren más boleros allá en casa? yo creo que la gente quiere continuar con los boleros vamos a ver la vitrina comercial del canal RCN y regresamos con Robinson Silva y otros bellísimos boleros estamos en la gran fiesta de los hogares colombianos a través del canal RCN en este momento el segmento con la música romántica a la manera de Robinson Silva el hombre del departamento de Huila adelante Robinson muchas gracias vamos a seguirle leitando a toda la gente a todas allá desde sus casitas disfrutando al máximo estas hermosas canciones y bueno y dicen muchachos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que lo olvido, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que lo olvido, si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odian los queridos, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odian los queridos, ¿Qué vale más su humilde y orgullosa? ¿O vale más su débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura, ¿Qué vale más su humilde y orgullosa? ¿O vale más su débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura, Si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odian los queridos, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odian. Lo querido No son 18 minutos para que llegue el año 2021, dicen las tradiciones populares que el 31 de diciembre, todos los recuerdos invaden la imaginación, y que es de buen augurio imponer la alegría para que el nuevo año sea próspero y feliz. Robinson Silva, te esperaré Y dice Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Tu nombre Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío Porque me dejas Llorando No te olvides De mi amor Si tú Si tú Si tú bien sabes Si tú bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Y serás Mi gran amor Te esperaré Te esperaré Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Y yo seré Sé que me quieres Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Y serás Mi gran amor Faltan dos horas, catorce minutos para que llegue el año dos mil veintiuno y aquí estamos con la gran fiesta de los hogares colombianos en vivo y en directo a través del canal RCN y estamos con Robinson Silva y estos boleros extraordinarios regresaremos con él en unos minutos más porque ahora nos vamos a un corte comercial en el canal RCN anunciando que el año viejo se va la alegría del año nuevo viene ya que nunca te falte un sueño por el que luchar un proyecto que realizar algo nuevo que aprender un lugar a donde ir y alguien a quien querer quiero aprovechar para enviar un saludo en Searo, Estados Unidos a mis nietecitos a Isabela a Luna a Luca y aquí en Bogotá a la pequeña Sofía y a mis hijos mis Jorges Jorge Eduardo Jorge Andrés Jorge Eliezer y Jorge Luis a mis hermanos Amparo y a Luis Eduardo y naturalmente a todos los colombianos que nos ven en los Estados Unidos la gente que sintoniza este programa en la ciudad de Nueva York también en Los Ángeles en Miami a toda la comunidad colombiana que en este momento está viendo la gran fiesta de los hogares colombianos faltan dos horas cero cinco para que llegue el año dos mil veintiuno y aquí en la gran fiesta de los hogares colombianos Robinson Silva de los hogares colombianos la gran fiesta que nos vayan y que nos vayan con los hogares Cayendo en el vacío de la desilusión Vuelan como palomas llevando desengaños Atrocin los pintados de una nueva ilusión La nieve de los años se infundió en nuestros labios Y juntos recordamos las horas del ayer Amor que fue en mi vida hojas de calendario Hoy solo existe un hombre con pantas de mujer Tu voz tiembla la noche como lluvia y silencio Trayendo la lloranza de una vieja canción Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembla en el corazón La nieve de los años se infundió en nuestros labios Y juntos recordamos las horas del ayer Amor que fue en mi vida hojas de calendario Hoy solo existe un hombre con pantas de mujer Tu voz tiembla la noche como lluvia y silencio Trayendo la lloranza de una vieja canción Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembla en el corazón Faltan dos horas, dos minutos para que termine este año 2020 El optimismo es la fe que guía al logro Nada podemos hacer sin esperanza y confianza en nosotros Y en los nuestros Que sea ese nuestro mejor propósito en el 2021 Vestirnos con una armadura de buenas energías Y batallar por nuestros sueños Señoras y señores En la gran fiesta de los hogares colombianos Música romántica Robinson Silva Amor es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad Y mi alma vagabunda se fundió en el alma tuya Como él ya nos impunde cuando lo besa el sol Por eso en que otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Temas de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi canta Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Recuerdos se cubren Se ahonden en el olvido lo que fue una pasión Mentiras Cuando mueras y bajas a mi truco Verás que aún voltearne La llama de mi amor En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe infinita Del que quiero olvidar Más siempre me atormenta Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencias Hay de los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecido Evocando esas horas Que aún viven en mí Una hora cincuenta y nueve minutos Para que llegue el dos mil veintiuno Señoras y señores Estamos en la gran fiesta De los hogares colombianos Dejemos que la perseverancia Sea nuestro motor de vida Y la esperanza Nuestro timonel En una hoja de ruta Llamada Dos mil veintiuno Esta canción Para concluir Con la presentación De Robinson Silva Desde que te marchaste Aplausos Desde que te marchaste Dormí casi no puedo Hay noche que despierto Con ganas de llorar Sueño con tantas cosas Que impunden tanto miedo Que prefiero la muerte Al dolor de esperar En vano aquella noche Tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado Hay noche que te espero Con tanto y tanto empeño Parece que te veo De nuevo regresar Pero todo es mentira Se destruyó mi sueño Mi único consuelo En la noche se llora Ya no tengo sosiego Siempre estoy tranquilo Presiento miles de cosas Que suelen suceder También parezco un loco Con voz y sin destino Nunca pensé que tanto Se amara a una mujer Te juro que mis locos Delirios te llamo Parece tenerte De nuevo a mi lado He sufrido ya tanto Y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado Una hora cincuenta y siete minutos Para que llegue el año dos mil veintiuno Y con esta canción Ha concluido su presentación Robinson Silva hoy En nuestro programa de televisión En esta La gran fiesta De los hogares colombianos Robinson felicitaciones Muchísimas gracias Un feliz año para usted Para todos los integrantes De su agrupación musical Y para todas sus familias Igualmente Muchísimas gracias Muchísimas gracias muchachos Si no va a las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá No me perdonan Pues las doce ¡Gracias! Me voy corriendo a mi casa ilus